Buenas noches, les saluda Cindy Regidor, nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará de regreso con ustedes en la edición de esta semana el domingo 4 de julio. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica que ya tiene más de 281 mil suscriptores. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del estado policial y la liberación de todos los presos políticos. Los últimos 21 rehenes capturados por el régimen a menos de cinco meses de las elecciones y los más de 120 reos políticos que se encuentran en las cárceles desde hace varios años. Demandamos el restablecimiento de todos los derechos constitucionales y que el régimen de Ortega cumpla con los acuerdos que firmó con la Alianza Cívica en marzo de 2019, teniendo como testigos a los representantes del Vaticano y de la OEA. Esta noche les presentaremos una entrevista con la doctora Asunción Moreno, experta en derecho penal y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, sobre el impacto de la oleada represiva del régimen y el uso de la ley de soberanía para eliminar a la competencia política de cara a la elección de noviembre. Conversaremos con Verónica Chávez, periodista y esposa del precandidato presidencial Miguel Mora, encarcelado por segunda vez por el régimen de Ortega, junto con otros cuatro aspirantes a la presidencia, líderes opositores, periodistas y empresarios que han sido detenidos en las últimas semanas. Además, entrevistaremos a la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENID, sobre el agravamiento de la crisis de derechos humanos en el país y la falta de derechos políticos de la ciudadanía de cara a la elección de noviembre. Tendremos a la eurodiputada Tilly Metz, presidenta de la Delegación para las Relaciones con América Central, para conocer cuáles son los próximos pasos del Parlamento Europeo en la búsqueda de una solución a la crisis en Nicaragua. Desde el vecino Costa Rica, les contaremos la historia de cuatro nicas migrantes emprendedores que fundaron su propio negocio en medio de la pandemia. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Molina, el caricaturista de Confidencial. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció este miércoles 30 de junio la restricción ilegítima del ejercicio de los derechos civiles y políticos por parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. La presidenta del CENID, Vilma Núñez, presentó el informe sobre la situación de los derechos políticos en el contexto electoral y denunció la detención de 21 opositores en las últimas semanas, incluyendo a los cinco precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora. Núñez contextualizó la persecución al periodismo independiente al citar el allanamiento a los estudios de esta semana y esta noche y agregó que el director de estos programas, Carlos Fernando Chamorro, es víctima de una campaña calumniosa y estigmatizante que lo obligó a exiliarse por segunda vez para salvar su vida y su libertad. El CENID reiteró que al aproximarse las elecciones generales del 7 de noviembre, la represión se ha profundizado, produciendo un quiebre irreversible de la democracia por las graves violaciones a los derechos humanos. El informe fue presentado en el marco del 180 periodo de sesiones de la CIDH, al que no asistió el estado de Nicaragua pese a estar invitado. La familia del precandidato presidencial y preso político Juan Sebastián Chamorro informó que su abogado defensor, Elton Ortega, se exilió tras recibir amenazas. Sin brindar mayores detalles, la familia de Chamorro dijo que Ortega fue amenazado y fue obligado a huir del país, por lo que tuvieron que buscar un nuevo defensor que ya fuese acreditado por el Poder Judicial. La familia de Chamorro denunció este miércoles 30 de junio que el precandidato lleva 21 días desaparecido, ya que no han tenido información oficial de su paradero y se les ha negado el derecho de visita, aunque asumen que está detenido en el complejo de auxilio judicial conocido como el Nuevo Chipote. El nuevo abogado de Chamorro no fue identificado, pero según los familiares, introdujo un segundo recurso de exhibición personal para recordar a las autoridades la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas provisionales en favor de Chamorro, incluyendo el mandato de su liberación inmediata. La Alianza Ciudadanos por la Libertad tiene poco menos de un mes para definir cómo escogerá a sus candidatos a la presidencia y a diputaciones, mientras cinco precandidatos presidenciales permanecen como rehenes electorales por el régimen de Daniel Ortega. El miembro del Comité de Enlace de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, Jason Salazar, reconoció que tienen el tiempo en contra, pero aseguró que pronto presentarán el nuevo mecanismo de escogencia de candidatos que se está consultando. No hay posibilidad de que nosotros construyamos un candidato de verdad, ni siquiera el candidato a la presidencia, mucho menos los candidatos a diputaciones, que es la parte que sigue. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de construir es un mecanismo en el cual haya una especie de competitividad y a la misma vez que haya certeza hacia la población, que es el votante que nosotros necesitamos, de que la persona fue electa de la manera más democrática posible. El periodo de presentación de candidatos está previsto entre el 28 de julio y el 2 de agosto, según el calendario del Consejo Supremo Electoral. Sin embargo, luego sigue el periodo de revisiones e impugnaciones, que culmina el 18 de agosto con la publicación definitiva de los candidatos. Salazar prevé que las impugnaciones pueden ser utilizadas por el gobernante Frente Sandinista para inhibir a otros candidatos, aprovechando su control del Consejo Supremo Electoral. Costa Rica mantiene activos sus servicios en Nicaragua y opera con normalidad sus consulados generales en Managua y Chinandega, aunque el gobierno costarricense pausó este mes el envío de una nueva embajadora. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica aseguró a Confidencial que la misión diplomática sigue funcionando como hasta la fecha y bajo la dirección de un encargado de negocios interino. Costa Rica no tiene embajador en Nicaragua desde junio de 2018. En marzo, el gobierno costarricense anunció a Sinia Vargas Mora como la nueva embajadora en Nicaragua, pero el 21 de junio, el Consejo de Gobierno anunció la interrupción del nombramiento. Pese al impase diplomático, la recepción de solicitudes de visas sigue abierta desde inicios de abril pasado, cuando los consulados costarricenses en Nicaragua reanudaron sus servicios tras haber permanecido suspendidos por la pandemia. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, el consulado costarricense en Nicaragua emite 100 visas diarias desde la reapertura de sus funciones, 70 en la sede de Managua y 30 en la de Chinandega. El periodista y director de Notimat, Eduardo Montenegro, regresó del exilio en Estados Unidos y compareció este miércoles ante el Ministerio Público, que lo citó como parte de la investigación por supuesto lavado de dinero en contra de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro y de su exdirectora, Cristiana Chamorro Barrios. Montenegro explicó que se encontraba en Estados Unidos bajo el estatus de asilado, pero decidió volver para asistir a la cita con la fiscalía porque no tiene nada que esconder y para evitar que cambie su calidad de testigo a imputado. El comunicador comentó que se le preguntó sobre su relación con la fundación que se basó en la participación en capacitaciones sobre periodismo. El periodista dijo que le consultaron sobre el trabajo periodístico de su medio de comunicación, pero no le mencionaron la ley de ciberdelitos, como ha ocurrido con otros comunicadores citados en las últimas semanas. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. El régimen Ortega Murillo ha encarcelado a 21 rehenes políticos en las últimas semanas, justificando su detención principalmente bajo la ley 1055 o ley de soberanía que la Asamblea aprobó a finales del año pasado. Mi colega Elmer Rivas conversó con la doctora Asunción Moreno, experta en derecho penal, sobre el agravamiento de la represión en el país y la posición de la Alianza Ciudadanos por la Libertad ante un escenario electoral bajo estado policial con cinco aspirantes presidenciales encarcelados. Gracias doctora Asunción Moreno por conversar con nuestra audiencia. En el último mes han sido encarcelados cinco precandidatos presidenciales y diez dirigentes políticos y cívicos. ¿Qué impacto tiene la represión en el proceso electoral y en la Alianza Ciudadana? Elmer realmente es un gran impacto, realmente este tipo de escalada represiva tiene como finalidad limitar o obstruir de alguna manera la participación política de los nicaragüenses ya aunque en los últimos, en el último mes efectivamente estamos hablando de 21 detenidos entre los que están cinco precandidatos. Recordemos que esta escalada viene desde hace aproximadamente unos dos meses cuando el Consejo Supremo Electoral inició cancelando personería jurídica a dos partidos políticos. Este martes la Alianza Ciudadanos por la Libertad anunció que modificaría su mecanismo de selección del candidato a la presidencia. ¿Cuál será el siguiente paso ahora para la Alianza Ciudadana? Efectivamente, Elmer, el contexto, la misma escalada represiva pues obviamente nos obliga a nosotros como Alianza Ciudadanos por la Libertad a replantearnos el mecanismo, estamos conversando, estamos planteando, estamos reflexionando a ver qué mecanismo podemos establecer para elegir la fórmula presidencial que vamos, que va a representar a la Alianza Ciudadana y sobre todo queremos que esa fórmula que salga de ese mecanismo sea una fórmula que dé mucha esperanza y credibilidad a la gente porque recuerda que es una fórmula para la participación en el proceso electoral. Doctora, el jueves pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Nicaragua proceder a la liberación inmediata de los opositores Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguirre, Félix Maradiaga y también Violeta Granera. La Corte emplazó al régimen de Ortega a responder a esta solicitud el próximo 8 de julio. ¿Qué significa que la Corte Interamericana haya girado una orden de este tipo al Estado? Nicaragua es parte del sistema interamericano de derechos humanos y por lo tanto al ser parte de este sistema está obligado a cumplir todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que son parte del sistema interamericano y las resoluciones y sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes para el Estado de Nicaragua. De tal forma que frente a esta resolución en donde realmente mandan la liberación inmediata de estos cuatro líderes opositores y hay otras también resoluciones sobre medidas cautelares son de obligatorio cumplimiento para el Estado y lo que será dado un plazo de hoy hasta el 8 de julio para cumplir esa resolución. ¿Qué pasa si el Estado nicaragüense no lo acata? Para nosotros en Nicaragua no sería sorpresa porque recuerda que el régimen Ortega Murillo tiene ya más de 14 años de venir desmantelando la institucionalidad del Estado y el propio Estado de Derecho. ¿Qué va a pasar? Pues va a ser un Estado que sigue diciéndole a la comunidad internacional en materia de derechos humanos que no va a cumplir con sus obligaciones y eso va a repercutir por supuesto en que sea parte de ese sistema interamericano y que sea parte de la organización de Estados americanos. Todos los opositores han sido encarcelados bajo la ley 1055 mejor conocida como ley de soberanía que imputa cargos de traición a la patria a opositores, periodistas y empresarios. Ortega ha justificado el uso indiscriminado de esta ley contra opositores alegando que otros países tienen legislaciones similares. Eso es cierto. Efectivamente, si vemos el derecho comparado hay algunas legislaciones muy parecidas, pero no es lo mismo una legislación de esa naturaleza en democracia que esa legislación en una dictadura y eso es muy importante tenerlo en cuenta. De tal forma que no vale hacer un análisis comparativo con las legislaciones de otros países si no tomemos en cuenta el modelo de gobierno de Estado que tenemos. En Nicaragua efectivamente se está radicalizando un modelo dictatorial y totalitario y este tipo de ley es lo que realmente viene a facilitar esa radicalización del totalitarismo. Desde la aprobación de esta ley en diciembre de 2020 la ley fue señalada de inconstitucional y como una medida precisamente que busca eliminar la competencia política. ¿Está consiguiendo su objetivo la legislación de la dictadura? Se aprobaron las leyes y sin embargo creo que en su actuación no están cumpliendo ni sus propias leyes que ellos aprobaron recientemente. De los 21 personas detenidas de forma ilegal y arbitraria que dadas las condiciones en que no han sido vistas ni por su familia ni por sus abogados defensores podríamos hablar que se trata de personas secuestradas. Nos hemos dado cuenta que esas 21 salvo Cristiana Chamorro a quien se le dice que se está investigando por supuesto delito de lavado de dinero en los otros 20 casos en donde según las notas de prensa tanto de la policía como del Ministerio Público señalan que las detenciones se hacen en base a la ley 1055 pues se trata de entrada una fundamentación ilegal y una actuación al margen de la propia ley porque la ley 1055 es una ley administrativa electoral que prevé una inhibición efectivamente de naturaleza electoral donde dice que las personas que la ley califica o que realiza las conductas que la ley contempla en un artículo único por cierto como traidores de la patria no pueden optar a cargo de elección popular eso es una inhibición electoral no es una ley penal y eso creo que es muy importante que la que la audiencia de del programa de ustedes lo tenga muy claro desde ahí no puede ser el fundamento legal de unas detenciones ilegales y bueno claro este mismo ley este mismo artículo dice sin perjuicio de la responsabilidad que podría tener por un grupo de delitos que el mismo artículo cita que son los actos de traición a la patria los delitos contra la constitución y los delitos contra la soberanía efectivamente cuando revisamos el código penal el mer cuando habla de actos de traición a la patria se habla de actos de revelación de información en épocas de guerra su detención en base a la ley 1055 es una detención totalmente ilegal en la que el régimen de ortega murió no está cumpliendo ni su propia legislación aprobada para radicalizar su sistema además de estas leyes represivas la dictadura reformó el código procesal penal que justifica la detención de los opositores por periodo de 90 días sin que tengan una sentencia firme es legal la discrecionalidad con que lo están haciendo se hizo una reforma el código penal procesal penal en donde se crea una audiencia paradójicamente denominada audiencia especial de tutela de garantías constitucionales en la que lo que hemos estado viendo en cada uno de los casos en que han sido detenidos es que se han celebrado audiencias secretas clandestinas sin derecho a la defensa es muy importante por ejemplo que la ciudadanía que nos esté escuchando sepa que el derecho a la defensa no solamente es tener un abogado al lado es tener al abogado que la persona que está siendo investigada elija y además que esa persona pueda realmente ejercer materialmente la defensa en la audiencia que hemos visto en estos casos en audiencias secretos clandestinas no no y cuando deben de ser pública y la misma ley lo dice y por supuesto sin derecho a la defensa por parte de los detenidos esa es una prueba más de que no están cumpliendo ni su propia ley porque esa esa reforma al código procesal penal que dicho sea de paso una reforma inconstitucional porque da facultades al juez para detener a cual a cualquier ciudadano mediante una resolución judicial de un en un plazo de 15 a 90 días y que lo que hemos visto que en todos estos casos se van al límite máximo de la detención preventiva para investigar es decir se está institucionalizando aunque no se está cumpliendo la ley el detener para investigar y cuál es el estatus jurídico de estas personas ahorita secuestradas efectivamente que están detenidas para ser investigadas por unos hechos que salvo el caso de la fundación violeta barrio de chamorro no sabemos cuáles son los hechos que se están investigando el régimen nunca necesitó de estas leyes para hacer lo que ha venido haciendo por la vía de facto que es reprimir asaltar secuestrar y actuar lejos del debido proceso usted dice que ellos ni siquiera cumplen las legislaciones que han aprobado en los últimos meses entonces cuál es la razón de ser de las leyes inhibitorias y punitivas de la dictadura creo que lo que prima en la actuación de de estas autoridades y estos operadores de el partido frente sandinista es realmente un todo el espíritu totalitario y dictatorial de la forma de ejercer el poder a costa de a cualquier costa y con cualquier precio de tal forma que no han necesitado como tú señalas nunca han necesitado cumplir la ley y tampoco necesitan cumplir sus propias leyes lo cual uno dice bueno y para qué las aprobaron pues probablemente de alguna manera para crear un ambiente de confusión y de caos que es parte yo creo de la estrategia de ellos tanto a nivel nacional como internacional y que no podamos entender realmente que lo que estamos es viviendo una etapa de radicalización y profundización de un modelo totalitario que nos nos ha dejado a los nicaragüenses sin derechos y libertades básicas y fundamentales que todos los ciudadanos independientemente de donde estemos y a donde vamos a residir tenemos con el simple hecho de ser seres humanos como es el derecho a la libertad de expresión el derecho a manifestarlo el derecho a exigir a quienes no gobiernen una rendición de cuenta el derecho a poder participar en un proceso electoral justo libre transparente y observado en donde la voluntad de la ciudadanía realmente se respete y que sea la mayoría de una población la que decida quién va a gobernar ese país la radicalización represiva que usted menciona evidencia precisamente la falta de condiciones para ir a elecciones con estándares mínimos de democracia si las condiciones empeoran cuando decidirán ustedes si suspenderán su participación en ella o ya tomaron la decisión de participar en las elecciones bajo estas condiciones nosotros desde enero que conformamos la alianza ciudadanos por la libertad hemos apostado y creemos realmente en una salida cívica y pacífica y la única salida cívica y pacífica que nosotros que creemos en la democracia encontramos son los procesos electorales de tal forma que no nos vamos a cansar no vamos a ser mensajeros de la desesperanza y la desilusión porque esa es la estrategia de la dictadura y si vamos a seguir apostando por este proceso electoral y vamos a seguir exigiendo las condiciones para que haya un proceso electoral justo libre y transparente hasta el último momento la solución definitiva a la crisis humanitaria y de graves violaciones de derechos humanos que vivimos en nicaragua y sobre todo el fin de la dictadura pasa necesariamente por ganar unas elecciones nosotros desde la alianza ciudadana estamos apostando a que la ciudadanía tenga una oportunidad y tenga una opción electoral creíble de una oposición democrática y que pueda elegir a un nuevo gobierno a través de las personas que nosotros tenemos un mecanismo que estamos perfeccionando y mejorando puedan ser electos cada vez que visitamos los territorios vamos a cada municipio a cada comunidad nosotros sentimos que la gente quiere mayoritariamente votar y elegir un nuevo gobierno creo que debemos darle y lo estamos asumiendo desde la alianza ciudadana esa oportunidad a la gente por supuesto de aquí a noviembre vamos a ver si no nos inhiben a los candidatos que inscribamos porque seguramente viene una danza de inhibiciones a partir de que se empiecen a inscribir y eso o si te permiten inscribir y las condiciones las vamos a ir valorando para saber si continuamos en esta lucha cívica hasta el 7 de noviembre para derrotar la dictadura o si la dictadura nos va inhibiendo a todos los candidatos nos va quitando la oportunidad como todo indica de que los nicaragüenses elijamos un nuevo gobierno y empecemos a vivir en democracia la posibilidad de que la casilla de la alianza ciudadana se convierta en un punto de encuentro para la unidad de todas las fuerzas opositoras al régimen no incluye según la presidenta de cxl kit y monterrey a los movimientos de izquierda para la alianza cívica existe una pugna ideológica entre izquierda o derecha o hay una crisis entre democracia y dictadura mira para para mí personalmente lo que hay una pugna entre dictadura y democracia y la gente cuando conversa con la gente la gente lo que quiere es que acabar con la dictadura que surjan oportunidades porque es un país que cada día nos hundimos en mayor pobreza somos un país empobrecido y da las condiciones de represión y de un régimen totalitario pues sin duda esas condiciones de vida de la gente están deteriorándose aceleradamente de tal forma que la prioridad es terminar con la dictadura esto no es un debate ideológico y la unidad la queremos nosotros en las urnas una votación masiva una participación ciudadana en las elecciones va a definir el futuro y el cambio de régimen de una dictadura hacia esa democracia por eso estamos en esta lucha electoral creemos que debemos hacerla hasta el último momento y la última oportunidad que podamos hacerla y por eso quiero aprovechar tu programa elmer para invitar a todos los nicaragüenses a participar en ese proceso de verificación que es una oportunidad para el ciudadano y es una obligación del consejo supremo electoral realizarla para realmente que comprobemos que cada ciudadano compruebe que está habilitado para ejercerse derecho al voto y que va a poder el día 7 de noviembre votar contra esta dictadura para que el día 8 de noviembre surja la democracia en nicaragua y se le puede arrebatar a ortega una elección ante una maquinaria de fraude institucionalizada bajo estado de sitio policial y que toma de rehenes a los aspirantes presidenciales si hay votos masivos hay que arrebatarlo con el voto masivo ellos tal y la actuación que hemos estado viviendo inclusive ellos saben que la tienen perdida de hecho por eso no solamente aprobar un ordenamiento jurídico que pretende casi eliminar la participación y el pluralismo político sino que también inclusive realmente quieren evitar que participemos en las elecciones nosotros como alianza ciudadana por la libertad sentimos la responsabilidad de hacer la lucha hasta el último momento para que los nicaragüenses tengan la oportunidad de cambiar y tengan una opción electoral creíble a través de los candidatos que vayan a la alianza ciudadana ahí se va a dar la unidad porque el voto masivo va a atropellar a toda esa maquinaria que está preparada sin duda para realizar un fraude y una vez que salgamos el 8 de noviembre y y sepamos que hubo ese voto masivo y que se ha ganado pues también tendremos que emprender otras luchas si eh el la dictadura pretende permanecer pese a la voluntad más militaria de la gente para eso necesitamos si la participación masiva eh en estas urnas electorales para decirle a la dictadura basta ya hasta que llegamos eso es lo que dice la doctora moreno sobre el escalamiento de la represión en nicaragua seguimos con la periodista verónica chávez esposa de miguel mora detenido por segunda vez por el actual régimen el precandidato presidencial y periodista miguel mora fue recapturado por el régimen ortega murillo el pasado 20 de junio según el comunicado oficial está bajo investigación por la supuesta violación a la ley 1055 es el quinto aspirante presidencial detenido por el régimen y parte de los 21 rehenes políticos de las últimas semanas conversamos con su esposa la periodista verónica chávez sobre la situación de miguel mora y esto fue lo que nos dijo gracias verónica por esta entrevista desde hace cuánto no ves a tu esposo miguel mora cuál es su estado que se sabe de él bueno pues ya son de días cindy de desde el día que recapturaron a miguel mi esposo y pues esto es angustiante porque pues no sabemos nada de la verdad que este a veces hay personas que dicen porque le llaman desaparecido si ya se sabe que están en el chipote porque eso es lo único que nos dicen que los tienen en el chipote pero la certeza la seguridad eso pues no la tenemos verdad porque cuando yo pregunto pues me dicen sigue aquí está puede traerle cosas personales pero pero yo yo hasta que no lo vea pues no te sabría decir si realmente él está ahí y cómo se encuentra mi esposo que se sabe sobre su estatus legal o cuál es en este momento el proceso judicial se hubo un comunicado en donde se decía que se le capturaba se le detenía bajo la ley 1055 pero qué más se sabe cuando lo capturaron hasta después que apareció pues esa esa orden de captura y después lo de los 90 días que también salió publicado que está en proceso de investigación y eso es todo entonces yo pregunto que cuando me van a dejar ver el problema acá es que nosotros no estamos demandando nada malo nosotros no estamos pidiendo nada que no le corresponda o a lo que no tenga derecho cualquier persona común normal que tenga un detenido cualquier cosa este cualquier cosa a la que tengamos derecho sea son nuestros derechos porque si bien es cierto pues a él lo capturan siendo inocente verdad pero él según esa orden que es perder el derecho a su libertad verdad su movilidad pero él no pierde el derecho su derecho humano el miguel debe debe tener derecho como todos los presos políticos a su alimentación hasta tener derecho abogado a sus familiares a verlo y derecho a su salud entonces esas son las cosas que cada día pues uno demanda yo por lo menos en mi caso no demandó nada que no sea lo normal o lo que me corresponda según las propias leyes de nuestro país verónica como ha dicho es una recaptura ya miguel mora estuvo detenido por seis meses en ese momento el gobierno lo acercaba a incitar al odio y cuestiones similares ahora él estaba como precandidato presidencial del partido restauración democrática un partido que perdió su personería jurídica así lo decidió el consejo electoral está controlado por el gobierno por qué crees que se da esta recaptura y por qué bajo este señalamiento de esta ley de soberanía primero vinieron contra él como periodista verdad acusándolo como de los y los segundos pues digo yo pues porque tal vez eran candidato candidato presidencial pero en un año electoral eso es lo más normal del mundo aquí en cualquier parte en cualquier país del mundo eso es lo normal en año electoral cualquier persona y aún nuestras leyes dicen que cualquiera puede aspirar a aspirar a un cargo tiene derecho y eso es lo que él estaba haciendo pues aspirando a un cargo verdad presidencial y ya era un candidato y ya y pero no lo permitieron y o sea y uno asume o deduce que es eso en el sentido de que como a todos los han capturado los candidatos entonces eso es lo lo único como no hay información es a lo único que que uno se pone a pensar que es por pensar diferente por resistir por ser oposición por estar en la lucha pues con nicaragua por eso y por haber sido haberse atrevido a ser candidato presidencial como ha sido personalmente para vos como esposa como madre del hijo que ustedes tienen el pasar nuevamente por esta situación de qué manera te ha afectado y cómo lo sobrellevas pues imagínate o sea obviamente no es fácil verdad porque en el sentido yo siempre lo he dicho y acá las personas en nicaragua los que nos conocen saben nuestra historia y saben perfectamente que nosotros tenemos a miguelito y esa es la parte más difícil verdad porque miguelito a pesar de ser un niño especial verdad con parálisis motora él es un niño que todo lo entiende y todo lo sabe entonces ya una vez había sido lo más duro de explicarle a miguelito que no estaba su papá y ahora pues no sólo explicarle eso sino la forma porque cuando vinieron hicieron acá la casa pues él ha quedado como como muy nervioso y no para de preguntar por él entonces esa parte de tener que decirle este ya viene este miramos porque ni yo sea esta vez no sé ni qué responderle pues ni qué decirle y le digo sí amor ya ya viene él tranquilo anda haciendo un mandado y él no se le olvida o sea ya viene papá me pregunta sí amor ya viene entonces yo lo abrazo él suspira él sabe que que pasa algo entonces yo trato pues de estar con él de cuidarlo de porque miguelito pues lógicamente como un niño especial requiere de cuidados especiales de medicamentos especiales con horas específicas para que no se me altere entonces mi vida está basada ahora en eso en ir al chipote a buscar cómo dejarle algo a miguel y luego concentrarme en miguelito mi esperanza como la esperanza de todos los familiares de los presos políticos nuestra esperanza está en la libertad en que los liberen en esa libertad pero mi esperanza está en la libertad pero puesta en Dios que es el único que yo sé que va a sacarnos adelante y que un día pues va se va a dar esa libertad de los presos políticos ¿Qué le dirías a las autoridades Verónica? El grito de todos los nicaragüenses libertad para los presos políticos que nos permitan ver a nuestros familiares que nos dejen ese es un derecho mínimo que me permitan en mi caso Miguelito ese permiso especial que yo estoy pidiendo de que el niño vea a su papá para que no sea mayor afectado el niño y el de todos los familiares pues que nos dejen verlo y que permitan tener médicos para que cuiden de su salud Gracias Verónica y gracias a ustedes pues por por este espacio de donde yo puedo demandar verdad la integridad física de Miguel y el respeto a su vida el respeto a sus derechos humanos al igual que a los dos a los doscientos presos ciento setenta presos políticos ciento cincuenta presos que están ahí porque se está calculando que hay alrededor ya de ciento setenta entonces mi grito pues para todos y mis oraciones eso es lo que dice Verónica Chávez sobre el precandidato presidencial Miguel Mora detenido el pasado 20 de junio La doctora Vilma Núñez presidenta del centro nicaragüense de derechos humanos despojado de su personería jurídica por el régimen de Ortega desde diciembre de 2018 estuvo la mañana de este miércoles en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH acerca de la situación de los derechos políticos en el contexto electoral de Nicaragua Veamos lo que dijo la doctora Núñez sobre la escalada de represión estatal a pocos meses de la elección de noviembre no sólo contra dirigentes opositores y periodistas sino también de forma generalizada en contra de la población Gracias doctora por esta entrevista en su intervención ante la CIDH usted mencionaba que Nicaragua se encamina a un proceso que busca burlar la voluntad popular ¿por qué? Precisamente porque el régimen Ortega Murillo no quiere ponerle una solución pacífica al problema de que ha creado con su represión generalizada desde el 18 de abril y pretende seguir imponiéndose y reteniendo el poder por la fuerza se siente absolutamente incapaz de competir en unas elecciones libres y transparentes él tiene miedo precisamente porque percibe que ya el pueblo lo rechaza que allí habría una votación que sería completamente adverso entonces su intención es burlar, impedir este proceso de la forma que sea en estos momentos de la forma más violenta que nos podemos imaginar para perpetrarse en el poder y realizar unas elecciones para guardar la apariencia internacional de democracia con un procedimiento amañado y con actores que respondan a los intereses de la dictadura Hemos visto en las últimas semanas esta especie de cacería esta detención de al menos 21 líderes opositores, empresarios ataques hacia la prensa, hacia los periodistas independientes pero ustedes como CENID que están en el sitio ¿qué más han visto? ¿persiste las violaciones de derechos humanos hacia la ciudadanía en general? Sí, lógicamente está todo el mundo enfocado en esta represión sin precedentes muchos comentaristas políticos incluso hablan de que no recuerdan en los anales de la historia situaciones como las que estamos viviendo de encarcelamiento a candidatos presidenciales a dirigentes políticos empresariales y es una persecución general sin embargo la persecución que se sepa no es solamente contra este sector la persecución generalizada en contra de todo el pueblo de Nicaragua sigue nosotros en la intervención señalamos las diferentes formas como se está realizando el asedio en las casas la militarización intimidante que existe prácticamente vos caminas en las calles y ves la cantidad de patrullas de la policía, de paramilitares, de antimotines patrullando las calles eso no es un comportamiento normal pero además te quiero mencionar dos ejemplos de cómo la represión es generalizada últimamente intersectan a gente común y corriente que da incluso a pie pero también en vehículos para su trabajo para cualquier lugar y le piden su teléfono y le exigen que desbloquee el teléfono para registrar qué es lo que anda a ese tipo de represión estamos llegando y esta represión visible por la policía y los cuerpos represivos se está trasladando a otras instancias porque nosotros valoramos como una represión y no te lo puedo decir de otra manera la decisión arbitraria que ha tomado la Universidad Nacional Autónoma de León el pasado 23 de junio que expulsó a ocho estudiantes universitarios de las carreras de medicina y las carreras de derecho porque dijo que estaban subvertiendo el orden público y que estaban alterando la situación en la universidad o sea, una persecución política con una motivación que ya no le esconden en la resolución que usaron o que se publicó para expulsarnos ahí está precisamente por practicar terrorismo por estar atentando contra la seguridad del país pudiéramos decir un incremento también la represión política en contra de la alta dirigencia en contra de los precandidatos no los ha distraído de la persecución generalizada que ya te mantengo y la dinámica diaria de ocurrencia de violaciones de derechos humanos de otra naturaleza como laboral y familiar se mantiene ¿Se puede, doctora, bajo estas condiciones ir a una elección democrática justa, libre, transparente participativa? B imposible imposible para que pueda garantizarse el ejercicio transparente de unas elecciones que significa no solamente el derecho de los candidatos a participar el derecho de los dirigentes de partidos a que su partido sea reconocido y tenga las mismas posibilidades en los espacios electorales en los órganos electorales sino que también el derecho a elegir que tenemos todos y cada uno de los nicaragüenses no hay condiciones todo el mundo ya comenta ni se me ocurre ir si acaso hay elecciones ni se me ocurre ir porque allí van a estar precisamente los represores buscando cómo averiguar por quién votar cómo votar y si se identifican como opositor inmediatamente vas a ser agredido o sea que ya hay temor generalizado en la gente a la realización porque es que hay que darse cuenta de una cosa esa reforma electoral que le dio la capacidad o la facultad mejor dicho a la a la policía para ser ellos quienes regulen quienes actualicen las campañas electorales las marchas es aberrante totalmente ser una facultad propia del órgano electoral y en segundo lugar fíjate que mi preocupación no es solo esa sino que la presencia policial en todas y cada una de las juntas receptoras de votos vos sabes que en la realización de unas elecciones se organiza lo que se llama la policía electoral ahora precisamente esa policía electoral que ya desde antes está de manera intimidante viendo quién vota cómo vota y todo lo demás este ahora con el con el perfil y con el odio que han inyectado en la policía definitivamente esto va a representar también un riesgo intimidante el gobierno también ha hecho uso de las leyes que aprobó el año pasado una serie de leyes como la de agentes extranjeros la de ciberdelitos la 1055 o de soberanía usted menciona en su intervención que son incompatibles con la convención americana pero los propagandistas las personas afines al régimen de ortega y murillo ellos aseguran que se están es legal y es legítimo usar estas leyes porque se basan en la constitución en el artículo 1 que menciona el tema de autodeterminación y de soberanía usted que les responde no de ninguna manera estas leyes como ya lo hemos incluso argumentado y hemos demostrado que que nos asiste la razón porque todas esas leyes están recurridas de manera fundamentada y sólida por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia que ni siquiera solamente nos puso el recibido de los escritos de presentación no resisten esas leyes ni en su aplicación un análisis jurídico son aberraciones jurídicas que violan completamente los derechos humanos y en este grupo de leyes que como como mecanismo de represión impulsaron impulsaron este se están actualmente selectivamente aplicando este tres en primer lugar la ley 977 que tipifica el lavado de dinero y esa cosa la 1055 que la está aplicando de manera generalizada y todo mundo es traidor a la patria y todo lo demás y lo más grave de todo es la ley 1060 que es el que introduce una reforma al código procesal penal para sin forma ni figura de juicio prolongar prácticamente por 90 días la detención preventiva los famosos jueces que están al frente de esa represión no tienen no sustentan no argumentan las razones para prolongar esa ese periodo de detención únicamente rescatan la solicitud que arbitrariamente hace el fiscal por delitos que están siendo fabricados en el despacho de que siguen siendo fabricados en el despacho de Ana Julia Guido como los que ha fabricado contra los otros presos políticos que mantienen en las cárceles desde hace algún tiempo esta aplicación tan arbitraria y tan antojadiza tiene un fin electoral como la la inscripción de de candidatos se ven se creo que en agosto toda la gente tiene que estar dentro de esos 90 días presa para que no haya ninguna posibilidad de de inscribirse ¿Cuál es su principal petición para la CIDH? ¿Qué reacciones encontró en la audiencia y cómo cree que esa audiencia ayuda a las víctimas a los detenidos a quienes están viendo sus derechos humanos violentados en Nicaragua? Nuestra petición principal fue pedirle a la comisión que realizara un informe temático específico sobre la situación de violación a los derechos políticos en el actual proceso electoral después le pedimos que le formulara al Estado otra serie de presiciones donde estaba en primer lugar que cesara completamente la represión que sigue contra todo el pueblo de Nicaragua en las distintas formas como ya te lo mencioné pero fundamentalmente exigimos que le exija al Estado la libertad inmediata de todos los presos políticos planteamos también actualizar toda la información de la Relatoría Especial sobre libertad de expresión porque nosotros consideramos y ahí lo demostramos como las diversas formas de represión y persecución en contra de los periodistas se ha incrementado les pedimos que actualizara su información la Relatoría sobre los Defensores de Derechos Humanos porque definitivamente también hay objetivamente limitaciones y riesgos muy serios para impulsar la defensa de los derechos humanos aquí en el terreno aquí en el país por la situación que estamos viviendo le pedimos a la Comisión que le recordara al Estado su responsabilidad de no perseguir a los que participamos en la audiencia la Comisión está absolutamente compenetrada y conoce a profundidad la grave situación de Nicaragua cuando la comisionada lo ha firmado en sus intervenciones cuando por otras razones también se sale a relucir esto la grave situación de derechos humanos en Nicaragua es evidente y eso se demostró hoy con la participación excepcional en la audiencia de cinco comisionadas sabemos que estamos frente a un gobierno frente a un Estado entre comillas que no respeta sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos que no respeta ya ni siquiera las formalidades diplomáticas ni en el lenguaje mucho menos en la actuación no compareció una vez más el Estado nosotros queríamos que estuviera allí nosotros queríamos decirle en frente de de su cara si es que nos pueden ver a los ojos todo lo que sí este sabemos lo que constatamos pero además pedirle que rectifique eso es lo que dice la doctora Núñez defensora de los derechos humanos y presidenta del CENID seguimos con la miembro del parlamento europeo Tilly Metz la próxima semana el parlamento europeo podría aprobar una nueva resolución condenando las más recientes acciones represivas del régimen Ortega Murillo desde 2018 los eurodiputados han aprobado cuatro resoluciones pronunciándose en favor de las víctimas de la represión y rechazando las acciones del actual gobierno entrevistamos a la miembro del parlamento europeo Tilly Metz luxemburguesa presidenta de la delegación para las relaciones con centroamérica acerca de esta oleada represiva y la detención de 21 rehenes políticos en las últimas semanas en Nicaragua y esto fue lo que nos dijo gracias diputada Metz por esta entrevista usted junto con otros nueve miembros del parlamento europeo enviaron una carta a la embajadora de Nicaragua ante la unión europea expresándole su preocupación por el escalamiento de la represión contra líderes de la oposición empresarios y aspirantes presidenciales ¿cómo describiría usted lo que está sucediendo en Nicaragua y por qué es de especial preocupación para usted? we have persecution of journalists we have civil society living under pressure not able to live freely so it's quite clear right now that the upcoming election in November are not going to be fair, neither free so that's very, very worrying for us so we had already resolution on Nicaragua but I hope we probably in the next plenary so next week we're going to have another resolution with debate on Nicaragua really to have clear words condemning what's going on in Nicaragua ¿Y quién puede decir sobre esta resolución que posiblemente se apruebe la otra semana? On the resolution I must say right now I cannot say a lot because we are not working on it yet, it has still to be decided it's always a short term decision and then we are going to work on a resolution with a clear language condemning what's going on and on the other side I think nevertheless we keep to have an open floor still for any communication especially of course we are still communicating with the civil society we have a very strong EU delegation ambassador EU ambassador in Nicaragua and also the other ambassadors of the European Union are doing really a great work to be present to keep up the diplomatic efforts to calling also for diplomacy and calling for dialogue promoting also human rights so they are doing a very important work regarding now the upcoming resolution we need to look what we can do further we have already targeted sanctions and I think we should go on with this targeted sanction to widen it but again it is very important for us that we don't harm the civil society that we don't harm the Nicaraguan population by the sanctions because they are suffering already a lot we need to see what we can do also regarding I think we should also work closer together with other countries the US government announced sanctions on four senior members of Ortega's government including his daughter Argentina and Mexico also recalled the ambassador to discuss the situation so we I think also we need to have a coordinated approach the European Union together with other countries and on the other hand I think also we're speaking a lot you know at the European level these months and weeks about due diligence you know that the companies working with countries outside the EU that we should respect this due diligence this means respecting human rights respecting also environmental rights and I think it's important we really also do that regarding our trade negotiations and trade agreement that we respect come closer to this what we really expect to happen this due diligence obligation also for European companies Otros miembros del Parlamento Europeo han pedido la suspensión de Nicaragua del acuerdo de asociación con la Unión Europea ¿es eso una posibilidad? ¿Cómo valora usted ese tipo de medidas? You must know this association agreement is not completely implemented right now so it's a little bit there is still one European country Belgium has not signed up to it and on the other hand the trade pillar is functioning that's why the trade is functioning anyway and the cooperation and the political pillar of this association agreement is anyway right now not really implemented but I think that might have really consequences also then for the Nicaraguan population so we have really to think it's important to have targeted sanctions but on the other hand as I said before we keep to keep on to hold on the bridges for diplomacy and for communication and that's very important so I'm quite skeptical regarding now pushing Nicaragua out of this association agreement because I don't see that a general solution is the right solution we have to put pressure on the Nicaraguan government that's for sure we have to show solidarity and act in favor of the civil society and bring them all our support in order to progress to freedom to progress to more democracy fair and free elections and so on in order to have this reform of the election and so on so there's a lot to do but I don't think that now cutting all the bridges of communication and diplomacy generally I don't know if that is the right solution I just before our our meeting now I had a meeting with women from Nicaragua whose husband just were taken away in a very brutal way they don't have any lawyer they don't know where their husband or partner is they're just it must really be horrible so I really find a lot of pain for all these families and for all these people in Nicaragua who saw their family member just taken away brutally by police and not knowing where they are what's happening how their health situation is so I have a lot of feelings of solidarity and a strong also I would like to say them you are not alone so we European Union has to take its responsibilities and not just by nice words solidarity words but also by action you you also have said that dialogue is a tool important to abord the situation in Nicaragua you have sought some type of dialogue would like to parliament european to establish a dialogue with Nicaragua recently the minister of exteriors spoke about how they had tried dialogue with the government of Nicaragua but failed in the intent and the government nicaraguanse de inmediato respondió con una carta bastante hostil ¿usted cree que se debe hacer un nuevo intento y cómo as I said before I have a lot of trust in the EAS which is the external action service of the european union and of our EU delegations who are on the ground looking for solutions trying to connect in order to keep up this communication now regarding also for example the upcoming elections in November we know that there is not going to be an official and they don't want us to be clear an observation mission of the election neither from the EP from the European Parliament neither from the EEAS but nevertheless I think it's very important we show presence and we keep on trying to connect but for clear for the moment we wanted also to do a mission in Nicaragua also already last year of course it was rejected and I think if we ask again now for the moment missions are still not possible but probably because of the COVID situation but probably up to autumn the missions are going to be possible we're going to ask again but for sure they're not going to want to see us that's for clear that's the answer probably we will get so it's very difficult but on the other hand on the international level Ortega and his government is more and more isolating himself so at one moment he cannot stand that anymore and as I said it's not only the European Union taking measures and also I think the European companies and so on and so forth it's also now the US government they are very interested what's happening the vice president already went to Guatemala so they are very interested also because of the issue of migration but they also want to know as we do the sources of migration and so I think going to be tackled attacked by different countries and different pressure are going to come so I'm still optimistic that something is then moving at one point First of all for us it's very important that all these prisoners get released these political prisoners I'm speaking now of the opposition leaders about 20 but we know that there are much more political prisoners I don't know I've heard about 130 and 140 political prisoners of people who yeah as I said before where the family member just was taken away even don't know where it is so that is very important and then installing really proceeding to a reform of the election procedure guaranteeing freedom of movement guaranteeing freedom of expression so that would be the steps in that direction would be very very important in order to have a dialogue regarding the whole electoral reform the steps that needs to be taken in order to guarantee civil and political rights restructuring the supreme electoral council and so on so forth so there's a lot that needs to do we would we are there in order we would be there in order to support if there would be any demand coming in that direction but for the moment I have more the feeling Ortega does not really care about but at one moment as I say if the pressure comes from different side and even getting larger and even also the companies taking their responsibilities at one moment yeah and Nicaraguan people are very brave people and very strong considera usted que Nicaragua se encamina hacia la misma situación de Venezuela un país cuya elección la Unión Europea tuvo que reconocer como ilegítima the risk is very clear as the things are going as I said already I know that these elections as it if it goes on like this it's for sure not fair and free elections so there is certainly the clear risk at the European Parliament but I'm not allowed now to speak in the name of the whole European Parliament but that would be then if it goes on like that that would be a logical consequence for sure if nothing changes I mean what is democratic in this election I mean if you are just repressing putting people into prison people living in fear in Nicaragua that's that's not the election that we can recognize that's for sure of course it has close consequences on the neighbor countries we spoke already about migration a lot of desperate people in Nicaragua of course trying to to flee the situation so it certainly has also an impact on the other countries on the around and Central America I mean there are a lot of issues and there's also elections coming up in Honduras and with other challenges but of course right now the most the very worrying situation comes from Nicaragua and it certainly has we want so much to support those countries to become democratic and to strengthen democratic institutions and it's I must say we are very closely connected to the people from Central America and a lot of people I think like me once you have been there seeing the kindness and the beauties of the country we've seen it's such a catastrophe that this country cannot live in peace and freedom and where diputada usted es miembro del grupo de los verdes alianza libre europea que aglutina a movimientos de centro izquierda y de izquierda y que luchan por la autodeterminación como valora la justificación del gobierno de ortega que se considera a sí mismo de izquierda cuando dice que lo que hace es protegerse de la interferencia de otros países cuando estos países le señalan las violaciones de derechos humanos que ha cometido for me being a left party is being close to the people is guaranteeing social justice and so on we are far away from all that now in Nicaragua that is only I see there a president who wants to be in any case who wants to keep the power in any case so yeah so I'm wondering honestly I'm wondering often how could it happen this this evolution which is now really an evolution not for the population but definitely against the population that's what exactly we're going to debate also regarding next week our plenary week and I hope we're going to have this resolution there we are sitting also together what we can do working closely as I said also with the EAS working closely with the people on the ground because it's another thing when you are here in Europe or working on the ground and trying to find constructive solutions because what is our center of concern is really the citizens of Nicaragua y ahora nos trasladamos a Costa Rica donde cientos de miles de nicaragüenses viven desde hace décadas llegan buscando oportunidades laborales y mejorar su calidad de vida como estos cuatro jóvenes barberos que además decidieron emprender en medio de la pandemia de COVID-19 hoy son dueños de La Fama una barbería situada en un barrio josefino Katherine Estrada nos cuenta cómo lo lograron cuatro nicas en Costa Rica decidieron emprender en medio de la pandemia una barbería se llama La Fama y está en San Pedro uno de los barrios más concurridos y céntricos de la capital San José si resistíamos era porque nos iba a ir bien y si no pues no se perdía nada pero si no nos íbamos a quedar con con las ganas de intentarlo y gracias a Dios y gracias a los clientes que siempre nos visitan ha sido para nosotros ha sido muy bueno porque el punto la gente lo quiere la gente se siente muy ahí lo ven los clientes de que siempre los clientes están contentos nos ha ido mejor aquí en ese tiempo que lo que estuvimos trabajando para aquella gente por muchos años trabajaron como empleados en una barbería donde vivieron situaciones de abusos y malas conductas había un problema con el pago entonces nosotros decidimos retirarnos del sitio y estar en un lugar donde no tuviéramos ese inconveniente para esa parte incómoda si no sos residente o si no tenés documentación es muy muy difícil que te den trabajo y que no te exploten porque la explotación está en todo el mundo y se y se aprovechan de ese estatus migratorio el primer objetivo fue encontrar mi residencia buscar residencia legalizarme en el país tienen entre seis y tres años de vivir de forma regular en Costa Rica migraron por la situación económica por seguridad y también por la crisis de 2018 con esperanza de encontrar mayor estabilidad en el vecino país yo crecí en un barrio muy pobre digamos de bajo recursos y entonces yo emprendí ahí como barbero siempre me atrajo la barbería siempre estuve trabajando y trabajando hasta que me salió la oportunidad de venir para Costa Rica pero cuando yo vine aquí de Costa Rica no emprendí como barbero sino que aprendí como en un avacar tuve lavando carro como un mes después en construcción yo vine a experimentar tuve la ayuda de un familiar que ya tenía años de recibir acá al inicio como todo cuesta uno va conociendo gente y se le van abriendo las puertas y resulta que por amistad fui escalando peldaños cuando vine al país lo único que traje fue mis máquinas para cortar cabello y mi ropa únicamente y mi ganas de salir adelante luego de mucho trabajo y sacrificios estos cuatro nicaragüenses han logrado la fama en costa rica ofreciendo buen precio servicio y atención a su diversa clientela este es un sitio donde se congregan personas de muchos países aquí hemos tenido la oportunidad de tener gente de europa de estados unidos tenemos clientes frecuentes de brasil de toda américa del sur realmente es muy bonito porque conocemos culturas conocemos los diferentes tipos de actitudes de las personas verdad y al final lo más importante pienso yo que es tratar de llevarse bien y siempre respetar al cliente conocía del trabajo anterior y inmediatamente apenas abrieron aquí me mudé con ellos me llaman la atención los rápidos que lo atienden a uno y que es ameno el lugar conozco su trabajo su profesionalismo y además la calidad con el que hacen todo lo que ellos implementan acá barbería corte de pelo siempre están muy atentos al cliente siempre están chineando las mascarillas etcétera un plus que es siempre importante para tener a la clientela contenta pero aquí en esta barbería generalmente solo cortamos hombres y más adelante queremos ampliar el negocio y poner peinados cortes de mujer la barbería no solo les ha aumentado las ganancias experiencia clientela y fama también las obligaciones es más estresante pero tiene sus beneficios porque se está dejándolo todo por algo propio nosotros tenemos que responder a hacienda pagamos seguro y estamos viendo como un costarricense más aquí con todos los impuestos y nosotros tratamos de mantener ese equilibrio para ser buenos ciudadanos sus metas y proyecciones crecen junto con el negocio quieren no solo ser una barbería de renombre en Costa Rica fundada por migrantes sino también un espacio de aprendizaje y oficio para aquel que lo necesite Dios primero podamos con nuestros compañeros expandirnos expandir la idea incluir una sección donde podamos darle también una forma de entrenamiento a personas que quieran aprender el oficio sean de aquí o sean de allá ahora vamos con la caricatura animada y comentada de PX Molina el caricaturista de Confidencial hola gente nos volvemos a encontrar acá para seguir hablando de las consecuencias racionales de las irracionales acciones de la dictadura Ortega Murillo uno de los tantos cuentos que se sacan del sobaco en el Carmen para tratar de criminalizar todas las críticas y protestas que se merecen es decir que con ello quienes señalan los abusos y los crímenes ponen en peligro la economía de Nicaragua eso es más falso que la mueca que quiere vendernos como sonrisa la compañera cuando sale en la tele todas las consecuencias económicas del desastre que vivimos son responsabilidad de la dictadura es por las matanzas que la inversión se ha ido es por los secuestros que el turismo ha caído es por la total demolición del estado como tal que todo el mundo con dos dedos de frente y más de un dólar en el banco la pensaría 70 veces 7 para meterlo en esta licuadora de ilegalidades en que Ortega y Murillo han convertido a Nicaragua la fuga de cerebros de mano de obra calificada de la población en la edad más económicamente activa no es culpa de nadie más que de los carniceros que están forzando al exilio a todo un pueblo y convirtiendo la mediocridad en cuasipolítica de estado ahora mismo por la terquedad la arrogancia y la total locura de los residentes del Carmen que de diplomacia saben menos que de combinar vestidos con tenis y calcetines Nicaragua podría estar en peligro de que la saquen del CAFTA con Estados Unidos y de que pase algo similar con el ADA de la Unión Europea desde ahora hay que denunciar que cualquiera de estas desgracias no sería culpa de nadie más que de la dictadura que se niega ante su pueblo y ante el mundo a comportarse civilizadamente respetando los derechos humanos civiles y políticos de los nicas al insistir en su mamarrachada electoral en vez de promover y permitir elecciones realmente libres y justas hay que repetir que el único camino de recuperación económica del país pasa forzosamente por la salida de la dictadura solo ello podría ayudarnos a recuperar tanto talento que ha salido del país a preparar mejores profesionales que se ganen sus títulos con sabiduría y no con servilismo y a recuperar la institucionalidad que atraiga buenas inversiones no mañosos de la talla de Wang Yin y similares viva Nicaragua Libre cambio y chao llegamos al final de esta noche de nuevo gracias a toda nuestra audiencia por su respaldo y solidaridad gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial les invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 recuerden que mañana jueves estaremos en Radio Corporación a las 11 de la mañana en una edición especial de Confidencial Radio Carlos Fernando Chamorro estará de regreso con ustedes este domingo 4 de julio en el programa esta semana buenas noches informes